Una publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación del que también forma parte diario El Universo se refiere a la filtración de los denominados FinCEN Files o documentos de FinCEN, la unidad de inteligencia financiera de los Estados Unidos. Esta investigación detalla que el Deutsche Bank Trust Company Americas detectó actividades bancarias inusuales realizadas por la constructora estatal china International Water en Electric Corp, conocida por sus siglas como CWE, que realizó obras en el Ecuador. El reporte de esa actividad sospechosa fue enviado a la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos. La investigación cita que la empresa que se benefició de esas transacciones que generaron dudas fue la compañía panameña Fernhead Holdings Inc. Su propietario es el ecuatoriano Ricky Federico Dávalos. Además, la constructora Odebrecht, usando compañías de fachada, habría transferido 4,1 millones de dólares a cuentas de Fernhead Holdings Inc. Entre 2012 y 2014, Dávalos fue acusado de asociación ilícita en el proceso en el que fue sentenciado el ex vicepresidente Jorge Glass por la trama de sobornos de la constructora brasileña. La filtración de los FinCEN Files revelan que se registraron 17 transferencias inusuales hechas por China International Water entre febrero de 2016 y febrero de 2017 por 2,6 millones de dólares a nueve beneficiarios domiciliados en distintas partes del mundo. Entre estos consta la empresa de Ricky Federico Dávalos, Fernhead Holdings Inc. La empresa estatal china que hizo el pago a Dávalos tuvo el contrato para la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, que aún no está operativa, pues su construcción sigue en marcha. Ricky Dávalos está fuera del Ecuador desde 2017 y al momento no tiene representante jurídico en el país.